Hola hola soy Eduardo Junior de Delicias Mundiales y hoy te voy a enseñar a hacer unas deliciosas empanadas de yuca es una comida callejera muy apetecida en nuestro país Colombia pues la preparan en la mayoría de nuestras ciudades así que quédate y disfruta esta delicia de receta, empecemos los ingredientes que vamos a utilizar son 3 libras de yuca, 1 libra de carne molida un pocillado de arroz ya cocido, pimentón, tomate y cilantro, esto es al gusto de ustedes ya que vamos a hacer el sofrito con esto seguimos con la pimienta, color, sal y paprika también vamos a utilizar cebolla larga y 4 huevos, 2 para relleno y 2 para la masa así que empecemos lo primero que vamos a hacer es quitar la cáscara de la yuca abrimos con el cuchillo y vamos pelando nuestra yuca cuando ya tengamos la yuca pelada comenzamos a partirla por la mitad y en trozos como muestro en el video después que tengamos ya todo porcionado en la mitad de la yuca tenemos una avena, esa tenemos que sacársela cogemos la olla a presión y agregamos el agua para cocinar la yuca ya que con la olla tradicional se demoraría el doble de tiempo recuerda que antes de meter la yuca tiene que estar bien lavada la cantidad de agua que tenemos que utilizar en la olla a presión es tapándola en su totalidad la yuca para potencializar el sabor vamos a agregarle color, paprika y sal al gusto o lo pueden condimentar como ustedes lo deseen tapamos la olla y dejamos cocinar su punto exacto no debe ser ni muy dura ni muy blandita luego colocamos a cocinar los huevos su término debe ser duros para comenzar a hacer el relleno comenzamos a picar la cebolla en cuadros pequeños y reservamos seguimos con el tomate igualmente lo picamos en cuadritos pequeños seguimos con el pimentón, recuerda quitarle las venas y ahí si cortamos en cuadros pequeños en un sartén agregamos el aceite y dejamos calentar cuando esté listo agregamos la cebolla y dejamos sofreír hasta que suelte bien sus jugos luego agregamos el tomate y por último agregamos el pimentón cuando ya esté listo el guiso agregamos la libra de carne y dejamos cocinar hasta que se mezclen muy bien sus sabores igualmente para potencializar su sabor salsa negra que es opcional pimienta, color, paprika y sal revolvemos muy bien y dejamos que suelte todos sus jugos como les muestro en el video y debemos dejarlo hasta que se seque en su totalidad ya que es importante que el relleno esté seco y no quede húmedo este es el momento de regar el arroz que ya se encuentra cocido y mezclamos luego picamos finamente el cilantro y los huevos y terminamos agregándosela relleno y listo aquí terminamos todo el relleno ahora empezamos con la masa de las empanadas para eso debemos escurrir muy bien la yuca esta nos quedó perfecta miren no nos quedó ni tan duro ni tan blandita y en caliente debemos comenzar a machacar lo puedes hacer con un tenedor, una cuchara o con lo que le quede más fácil ya teniendo listo el puré agregamos un huevo y le daré el ingrediente secreto de la abuela que es agregarle almidón de yuca o si no la encuentras puedes utilizar mazapán aproximadamente de 20 a 30 grados esto nos dejará que sus empanadas queden rasosas y además quedarán bien doraditas y trocantes seguimos amasando la masa por algunos minutos más y ya cuando esté suave no se nos pegue en las manos y en los dedos es porque ya está en el punto ahora si vamos a empezar a hacer nuestras empanadas hacemos una bola y con la ayuda de un plástico una bolsa que esté previamente enrasada con aceite la tapamos y comenzamos a estirarla con el rodillo lo hacemos en forma vertical y luego en forma horizontal para dejarla homogénea y déjale un promedio de 2 a 3 milímetros de erosor quitamos la bolsa por la parte de arriba y colocamos el relleno en la mitad como lo muestro en el video y para cerrarlas debemos coger una punta y llevarla hacia la otra uniéndolas y con la ayuda de un pocillo o una taza según el tamaño de esas empanadas las cortamos y de paso quedan selladas listas para fritar miren esta belleza quedaron perfectas si llegado al caso se les rompen o se les hacen un hueco no importa les puedes pegar un poquito de masa y solucionarlo aprovecho para darles un saludo muy especial a nuestros amigos de tablas de corte de tecla que nos regalaron estas hermosuras los que estén interesados en adquirir estas tablas personalizadas acá les dejo su whatsapp y su instagram para que hagan sus pedidos súper recomendados en instagram pueden mirar todos sus diseños hacen envíos nacionales e internacionales y ya para finalizar colocamos un sartén con aceite bien caliente ingresamos las empanadas y las dejamos fritar por 3 a 5 minutos cuando ellas se estén poniendo bien doradas es hora de sacarlas las colocamos en una servilleta absorbente para retirar el exceso de aceite y listo miren esta belleza miren como nos quedaron ahora si vamos a pasar al mejor momento del video vamos a comer y que mejor que acompañarlo con un delicioso guacamole y con guacamole ni se diga así que receta recomendada para toda la familia hasta la próxima seeing no y y y e o Gracias por ver el video.